Te perdí, te perdí, no busques hay miedo que te perdí, en la universidad te pierdo sin piedad. Te perdí, te perdí, no busques hay miedo que te perdí, en la universidad te perdí, te perdí, con miedo a llorar. Te perdí, te perdí, no busques hay miedo que te perdí. Te perdí, no busques hay miedo que te perdí.